Música Una troca vieja le dicen las charolas Pero cuando va al baile las cosas suben solas Como una de agüeritas, traquitas de tacones Que subo unas gorditas, pegamos de raspones Y ron, y ron, y ron, y ron, y ron, se roja mi troquita Voy pa' clorite a ver a mi morrita Dun, 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 se roja mi troquita Tantando alegre, pasando por ahoguitas Música Soy mi troca vieja, pusiendo una corona Si ustedes ven un yon, que yo veo una mamarona Como la ven humeando, se vuelan sus sonetes Pero si las calamos, yo les abro boquete Y ron, y ron, y ron, y ron, 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 se arranca mi troquita Voy pa' tuete a ver a mi morrita, ron, 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 se arranca mi troquita Cantando el ere, pasando por hojita